...o lo hacía ella para hacernos mal a nosotros, o qué mierda pasó porque se suicidó en mi vieja. No sé si tu vieja se va. Y después se... Ahora no es importante. No por esa mujer. Pero la onda que vestía a esa mujer y la sucesividad de la cabeza... Claro. O sea, te suma. Te puede volver a ser otra persona. Bueno, ya, si llevabas aviones con cable, vos seguías viajando con el tiempo. ¿Puedo hacer una opinión? Ale. Vos conoces el grupo de rock y pop más conocido de toda la historia de la música, que son los Beatles. Sí, sí. George Martin, el productor, en un momento de la serie Anthology, cuenta que cuando los Beatles salían de los recitales, venían gente paralítica en silla de ruedas a tocarlos para curarse. Pero pasa acá con las cantantes tropicales. ¿No es cierto? Porque creían eso. Entonces, Ringo Starr, en el capítulo de la Anthology, transmite y cuenta con una tristeza total. Venían discapacitados, paralíticos, hidrocefálicos... Pero está bien, pero es el hombre... ¿Por qué? Para seguir viviendo. ¿Qué estamos diciendo? Para seguir viviendo el hombre. Escúchame, era un poquito de música. Perdón, perdón, perdón. ¿Puedo decir una cosa? Otra, otra, otra. Con permiso. El hombre para seguir viviendo necesita creer en algo. Vos me decís que no crees en nada, que sos ateo. No, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no. Un ejemplo. Yo no digo que no creo en nada. No, no hablo en tu caso. Yo puedo decirte una cosa que esto sí me consta y veo que hay un montón de gente que no son católicos, que no son religiosos y que decían que algo pasaba, que es el caso del padre Mario. Sí, yo conozco una pariente mía que tuvo esclerosis múltiple y fue quedándose, tuvo una hija a los 45 años, que dicen que a veces dispara eso, la esclerosis múltiple, y quedó, fue quedando solo el cerebro. No, perdón, le investigaron acá, no sabían qué era al principio, fue al centro Kennedy, en el centro Kennedy terminaron de darle el diagnóstico 10 años después del nacimiento de la hija, que era. El padre Mario la vio y le dijo, ay hija, tienes esclerosis múltiple, y nunca le dijo que se iba a curar. Yo te voy a dar otra. Pero digo, ahora, y el padre Mario iba a un montón de gente que tenía los hijos, madre de Plaza de Mayo, que eran inclusive marxistas, a llevarle la foto y decía, vive o no vive, o está muerto. Bueno, eso es una cosa que cuando vos estás, el padre Mario te vio, no curaba. Cuando vos estás, el padre Mario te vio, no curaba. Pero el padre Mario, eso que te voy a contar, pero vamos a diferenciar, espera, burbaba. Es una negra, a ver, el psicólogo Mario Busque, fue conocido, que ahora vive en casa, daba clases acá, se fue a Estados Unidos. Y, ¿quién era el alumno de él? El padre Mario. Y un día lo agarra copiándose al padre Mario en un examen. Bueno, pero, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Le dice, escúchame, ¿no fundan un sindicato? Este, bueno, ahora, decime, un solo caso, un solo caso, del padre Mario o de cualquier... Hay, hay casos certificados. Hay casos probados por la medicina. Hay, yo he trabajado en la revista. Hay casos probados, perdóname. Yo te voy a decir, dejame que te diga. Ay, pero pará, Ale, porque te lo... Pero el que me está... No me lo vas a terminar de hablar. Si está diciendo, decime, un solo caso, yo te digo, hay casos, dos casos que me constan a mí. Tiene que publicar en una revista científica de publicación. Bueno, a ver, dale, dale, ¿qué tiene que ver con ese... Bueno, pero entonces no existe. Hay un montón de cosas que podrían... El hombre tiene miedo... Dejame, dejame que te diga una cosa. Dale. En el caso, yo te iba a decir, yo trabajaba en la revista 1320 y después fundamos la revista Voz, la Voz, Voz en todas. Sí. Había una revista que se hacía, que se llamaba la revista Canta Rock. Sí. La revista Canta Rock, búscalo, porque no sé, yo voy a decir algo acá que podría no decirlo. La Canta Rock, la dibujaba, el dibujante de las tapas era un chico que tenía veintipico de años. Sí. Bueno. Y tuvo un aneurisma. Sí. Un derrame cerebral. Sí. Y le dijo, recen por él, pero no se salva. El pibe murió. Y la mujer, la persona que era la directora de ese medio, tuvo un problema muy grave en la columna. Y le dijo, hija, te van a operar, porque él decía que te tenías que operar. Él no decía que curaba nada, te mandaba a la ciencia. Pero lo que tenía el tipo, no se sabe cómo, era el don de diagnóstico. No se sabe cómo el tipo veía que él estaba pasando. Un don de diagnósticos. Hay un tema que es importante que a mí me da un poco de cosa que es, el padre Mario era un alma caritativa, ha hecho una gran obra. Como loco, se sabe que se fumaba. Y ha hecho una gran obra. Pero espera, déjame terminar. Ha hecho una gran obra. Como está el padre Mario. Hay una cantidad de hijos de puta, perdóname Alejandro la palabra, que son los que realizan...